La Secretaría de Educación Pública informó a través de un comunicado algunos lineamientos para el regreso a clases en este nuevo ciclo escolar 2022-2023 que arrancará el próximo lunes 29 de agosto. En ese documento se detalla que los estudiantes no solo necesitarán cuadernos, plumas y lápices. Debido a la pandemia por coronavirus o COVID-19, desde el ciclo escolar pasado los alumnos tuvieron que incorporar los cubrebocas a su lista de imprescindibles en el aula. La SEP recomienda que los alumnos deben llevar un cubrebocas de repuesto para cambiarlo durante la jornada escolar. Las escuelas con el apoyo de las madres, padres de familia o tutores deben contar con cubrebocas de reserva para quienes se presenten sin este aditamento en la escuela. Sin embargo, no todos los cubrebocas estarán permitidos para el regreso a clases del ciclo escolar 2022-2023. El cubrebocas con válvulas de respiración o ventilación no está permitido, ya que el orificio presente en el material podría permitir que las gotas de saliva salgan y lleguen a otras personas. Tampoco se debe utilizar mascarilla N95, ya que su uso está reservado para el personal de salud. El uso de caretas, protectores faciales o lentes protectores no son eficaces para proteger a la persona que lo porta ni a las personas que lo rodean. El uso correcto del cubrebocas es suficiente para la protección personal. También no es recomendable el uso de tapetes sanitizantes o el rociar al personal con sustancias supuestamente sanitizantes como líquidos o aerosoles.